El que se nace bailó grande no va a dormir, van a venir los chapucos a jugar en los pies. A eso vinieron, ¿no? Vinieron a gritar, a cantar, a desahogarse. Ya, si no, pues hasta el próximo año. Ustedes creen que pararon que venía a ver a que vivo y a vivo peligroso, pero no. Vinieron a que nosotros le sacaran mucha energía. A todos ustedes, vamos a los pinches volvíos. Y eso lo viene, se llama Tres Runares. 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 Tres Runares. Y eso lo viene, se llama Tres Runares. Y eso lo viene, se llama Tres Runares. La chica, ¿no? La chica, ¿no? No te lo perdoné, no te lo perdoné, no te lo dices a la adicción. Nunca estuviste contigo, y tu pez, tu madre, te morías de él. De esta boquilla, de tu mejilla, y el sol ya podría perder. No te lo perdoné, no te lo perdoné, no te lo perdoné, no te lo perdoné. No te lo perdoné, no te lo perdoné, no te lo perdoné, no te lo perdoné. De esta boquilla, de tu mejilla, y el sol ya podría perder. Recuerdo que si es verdad, tanta libertad, traves un alcohol. No te lo perdoné, no te lo perdoné, no te lo perdoné. No te lo perdoné, no te lo perdoné, no te lo perdoné. No te lo perdoné, no te lo perdoné, no te lo perdoné. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!